¿Cómo que qué tenemos Héctor Uriarte? ¿Cómo que qué tenemos? Tenemos el combate, el versus, el chiste que usted está esperando. Algo que tenemos todos los viernes y por suerte arrancamos un poquito más temprano. En esta esquina va a estar con nosotros Don Nicasio. Bienvenido Don Nicasio. Perdón, hay que tener paciencia porque sube eso. Ay, perdón. Sí, sube. ¿Cómo le va Don Nicasio Contreras? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien ya. He sintonizado el programa, no se hayan corregido algunas cosas. Ya no decimos Astro Rey, ya no decimos Líquido Elemento, Nosocomio, Galeno, ya estamos hablando un poco más normal. Sí, y lo más importante, no dicen aperturar. Aperturar no decimos. Atención porque le molesta mucho que usemos ese verbo a Don Nicasio Contreras. Por favor, a ver, a ver, váyanse tirándose. Ay, es hora, muchas luces, distanciamiento, por favor, distanciamiento. ¿Dónde está Susana? ¿Dónde está Susana? ¿Es Susana? Susana, a distancia, pues. Ah, perdón. Por favor, ya, ya. ¿Me voy a sentar? Sí, yo soy el nuevo security, por si acaso. Yo soy el nuevo que me ha encontrado. Esta es mi empresa de seguridad. ¿Con STCF? Sí. Siempre te cuido forever. ¿Eh? ¡Eso es mi empresa de seguridad. ¡Eso es mi empresa de seguridad! Voy a ver ya sentarme, perdón, podemos armar Héctor Uriarte también, que pase, por favor, atento. Señor, usted tiene SOAT, licencia, tiene todo. ¿SOAT? ¿Para qué? ¿SOAT? ¿No? ¿No tiene nada? No. ¿En tu comité no te pasa a este caibón? ¿Qué le pasa al caibón? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fabuelo! Yo, perdón. Eh, Pérez, por favor, por favor, no entremos en estas discursiones, en estas rencillas, antes del show del chiste, por favor. Es muy simple, porque vamos a arrancar nosotros aquí justamente con esta pelea, este combate. Necesito que me pasen el ámpora. Héctor. Ahora sí. Ya. Ya está, Héctor. No te pases, voy por el ámpora, tranquilo, tranquilo. Yo voy por este ámpora. Yo me tengo que sentir a jóvenes, van a disculpar, tengo un matrimonio, tengo que ir a cantar. No, no, por favor. Soy cantante. Hilario, solamente le pedimos que se quede acá 10 minutos, por favor. ¿10 minutos? ¿Nada más? Por favor. Ya, está bien. Le explico la dinámica, cómo es. Tenemos este bowl, este que tiene Héctor justamente en sus manos. Sí, el que está en mis manos. Le pide Miriam, le pide Miriam Claros, miren, le pide Miriam Claros. Ella quiere estar acá. Está también Pamela Sotelo con nosotros acá. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. Estamos todos, ya equipo completo. Feliz. Y vamos a sacar temáticas, Pamela querida, temáticas. ¿Los dos se van a quedar? Los dos se van a quedar, claro que sí. ¿En seguridad? En seguridad también se va a quedar, porque no... Sí, se va a quedar. Grave, oye. ¿No hace el honor? ¿No hace el honor? Te hago el honor. A la primera. A ver, a la primera. A la primera. A la primera. Apropiado. A ver, ¿qué dice? Chistes de ancianitos. ¡Epa! A ver, que ya... Él va a ganar. Él va a ganar, dice. ¿Y vas a perder? No, no se perten. Arranca, don Larión, por favor. Vamos, señor Larión. Queremos escuchar. A ver. Y un día a mi abuelita le veo así, que estaba en la cocina así, y le digo, abuelita, ¿qué estás haciendo? Le digo. ¿Qué estás haciendo? Tú sabes, tú estás en la cocina. Es que me ha dicho el doctor que tengo que tener cuidado con el azúcar, y no se mueve nada, no se cae el azúcar, no le pasa nada a la bruja. ¿Qué estás haciendo? Es una bolita. Responde don Nicacio Contreras, por favor, a ver. Esta era una pareja añeja. ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! ¡Ese chiste! No terminó el chiste. Pará, dejalo que termine. ¿Qué te pasa? No, tu esposa, si así te apuras. Ya, eh. A ver. Están en una farmacia, una pareja añeja, y él le dice a ella. Mi amor, a ver, preguntaremos unas cositas. Señor farmacéutico, ¿tiene pomadas para el reumatismo, para las articulaciones? Sí, tenemos. ¡Ah, ya! ¿Tiene complemento nutricional para adulto mayor? Sí, tenemos. ¿Tiene pañales para adultos? Sí, tenemos. Vitaminas, todo, suero. ¡Ah, excelente! Oye, mi amor, ¿qué tal si dejamos aquí la lista de sugerencias para la boda? ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué bien, bien, bien! Muy bueno. Listo, permítame, por favor. ¡Será pomela, sotero! Dale, pasa, cruzate, cruzate, se puede. Mano virgen, camina tranquilo. ¿Está concursando? No. ¿Dudas de mi mano virgen? A ver. Ahí está. Mano virgen, la de pomela. Y nos vamos al otro extremo. Chistes de niños. Muy bien. Bien, nos invertimos. Don Nicasio, por favor. ¡Ábranos el honor! No, no va a poder. ¡Qué niña! Escucha esto. A ver. Este era un niño que llega todo apurado a su casa porque resulta que en el colegio había escuchado una palabra nueva. Ya. Entonces, va corriendo donde su mamá. Mamá, mamá, ¿me puedes decir qué es un orgasmo? Y su mamá le dice, no sé, pregúntale a tu padre. ¡Oh! ¡Qué inocente! ¡Qué inocente, don Nicasio! Le toca la respuesta a don Hilarion, por favor, a ver. A mí cuando me han segalado una bicicleta así, mi tío me ha segalado y yo estaba... ¡Mirá, mirá, tío! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Sin una mano! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Sin otra mano! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Sin dientes! Y le quedó así, le digo. A ver, plano, plano, corta la dentadura. Mirá, Miriam. Sí, señor. Mirá, le quedó, le quedó... Mirá. Ahí está. ¡Qué linda sonrisa! ¡A esa ventana! ¡A esa ventana! Me encanta. Vamos con otro tema. Ok, vamos. A ver, acá, atentos, ¿eh? A ver. Mira, está medio, medio complicada esta. A ver, miren. Miren, atentos. ¿Chistes de...? Chistes de restaurantes. ¡Oh! O restaurantes, como le quiera decir. A ver, por favor. ¿Quién empieza? Hilario. Vamos. Resulta que un tipo agaza y me dice, llévamelo, este, 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 este a prado grande así, un tal de papas agaza, así, en el restaurante. Estoy pasando así por el restaurante y la cosa es que un chiquito me mira y me dice, ¿vos quién eres? Me dice. Yo les digo, soy cargador, le digo. No, pero ¿quién eres? Me dice. Soy cargador chiquito, le digo. Pero, ¿en serio quién eres? Me dice, cargador, le digo. Me lo cargas mi celular, me dice. Dentro de un restaurante. Está bien, claro. Todo eso pasó dentro de un restaurante. Le toca, por favor. Siempre hay la almiria. Muy bien, Miriam. Hay que ayudar. Miriam es lo más bueno del mundo. Muy bien, es más bueno que el asiatado. Le toca a ver, don Casio, por favor, responda. Ahí va. Bueno, este era un señor que ingresa a un restaurante gourmet. Ustedes saben que gourmet es sinónimo de poquito y caro. Es cierto. Entonces empieza a comer y cuando ya está en el postre, se acerca el mesero así todo hecho al cuello y le dice, ¿cómo encontró su filete el señor? Con dificultad, pero estaba debajo de una lechuga. ¿Qué hiciste de locos? Ay, 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 a ver. Ahí tenemos a Odelo. A ver, por favor, empieza, don Casio. A ver, vamos. Muy bien. Estos eran tres loquitos en el desierto. Sí. Ya no tenían víveres, mucho menos agua. Estaban totalmente cansados, casi con inanición. Y a lo lejos divisan un auto viejo, oxidado. Y dicen, eh, vamos a ver si algo nos sirve de ese auto. Ya, saquen lo que les sirva. El loquito uno se desmantela el asiento. Se lo pone al hombro y va cargando. ¿Para qué vas a llevar el asiento? No, pues si me canso, me siento aquí. Sí, ay, ya, muy bien. El loquito dos había sacado el radiador. ¿Y para qué el radiador? Ay, si tengo sed, tomo agua del radiador, pues. Y el tercero sacó la puerta. Así con su puerta estaba cargando ahí todo el desierto. ¿Y para qué estás llevando la puerta? Ah, no, pues si me hace calor, bajo el cristal y listo. ¿Está buena? Me gustó mucho. Está buena. Con destinarión. Muy loco acá, y le dice a Joby, oye, creo que estamos locos. Le dice, no, no estamos locos. Sí, pero ¿cuál es el colmo de un astronauta? Le dice, ¿el colmo de un astronauta? Ah, no, no, no sé. Le dice, es que su hijo se enferme de gravedad. Y estaba loco. Vivía a Miriam Claros y estaba loco. Chistes de borrachos. ¡Epa! Borrachos. Este es el tema, entiendo, que es el tema favorito de la gente. Tenemos la votación. Está la votación que está cambiando. Don Icasio se ha elevado, sí, se ha elevado con un 43%. Y le haría un 57% en el duelo de chistes. Eso. Tremendo, tremendo, tremendo. Borrachos. A ver, borrachos. Que empiece un... Resulta que un borracho está llegando así a su casa y tú lo hagas a la policía. Tres de la mañana y ya, señor, ¿dónde está yendo? Va a ir detenido. Es el COVID y todo esto ya tiene que estar en su casa. ¿Qué le pasa? No, 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 no se preocupe. No se preocupe. Estoy en una charla, una charla. Una charla a esta hora, a las tres de la mañana. Si es una charla, es contra el abuso y exceso del alcohol. ¿Dónde la prevención que tiene que tener? Porque yo no tomo, yo no tomo, ay, yo no tomo. Me van a hablar mucho en esta charla. ¿Y dónde va a ser su charla? Le digo, mi esposa, pues. Responde, don Nicacio Contreras. Muy bien. Estaban unos borrachos en la barra del bar tomando unos whiskeys. Y con tanto entusiasmo, hay que aclarar que uno de ellos tenía un ojo de vidrio. Y con tanto entusiasmo, su amigo le da, pues, una palmada en la espalda y el ojo vuela, pues, al whisky. Y justo dicen, seco, seco y todo el contenido, ojo y todo, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pero tres días después, ese borracho no podía, pues, imprimir en 3D, ¿no? O sea, la máquina de churros no funcionaba, ya. Máquina de churros, ¿no? Entonces, decide ir al médico, pues. Doctor, hace tres días que... Nada. Uy, qué grave. A ver, bájese el pantalón, doble el tronco. Vamos a ver qué pasa. Va el médico y... ¡Ah! Grita. ¿Qué pasa, doctor? Es grave. No. Lo que pasa es que tantos años, tantos años viendo potos, el primero que me mira. Ese es un chiste, primo, como para contar en la familia. Por fin, por fin. Yo tengo que estar viendo aquí en vivo. Por fin, por fin. Una cena familiar. ¿Estás conociendo a sus suegros? Díganle, suegritos, tengo un chiste para contar. No, imagínate que le sigan permiso, voy a imprimir entre... No. A ver, Miriam, ¿qué hace, Miriam? Mi máquina de churros. No, para, para. Ustedes saben si es de borracho. Yo tengo una pregunta para Miriam, perdón, don Lariori. Miriam, claro, usted tiene una hija. Llega el novio primera vez y le dice, discúlpeme, voy a hacer un churro al baño. Discúlpeme, ¿qué le hizo? La cara. Le vas de la casa. Pase usted. Salga de la casa. Oye, la pilla y la chita. Aquí nomás, ¿quién te está cargando? No sabes chistes de borrachos. Estaba insorriendo ahí. No, 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 borrachos. No, 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 no. Tendré que contar parte de nuestras vidas, ya. Perdón, perdón, pame. A ver. ¿Qué? Algo tiene contigo este muchacho. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Parte de nuestras vidas. Chistes de militares. A ver. Va. ¿Cuál es su nombre? Una vez. Ah, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí. Acá es un joven así, bien desesperado, y justo ve un militar. Señor militar, señor, por favor, usted que está así, me tiene que ayudar, por favor. Pero, ¿qué pasa, joven? ¿Qué ha pasado, ah? Ah, aquí dos mujeres están peleando por mí, le dice, pero ¿y eso qué tiene que ver? Es que la más fea está ganando. Y eran militares. Don Nicacio Contreras, por favor, a ver. Estoy bien. Me voy a cobrar el lunes. Así, súper cortito. A ver. Y atentos. Estaba ahí el comandante, ¿no? Frente al batallón. Batallón, al hombro. ¡Ar! El del tanque no, infeliz. El del tanque no, idiota. Yo tengo uno de militares, tengo uno de militares. ¿Puedo, puedo contarlo? Claro, claro. Sí, claro. Dice, estaba pasando la lista, ¿no? Dice así. Claros, presente. Uriarte, presente. Presente, francese, presente. Francese, presente. Hable bien, francese. Ay, disculpe, mi cabo. ¿Cómo cabo? ¿No ve las estrellas? Ay, perdón, mi cielo. No, no, dice francese. Para que veas que tengo, para que veas que soy un copino. Para que veas que soy un copino. Ay, no seas cobarde. Mira, nos quiero contar. Los infieles. A ver, los infieles. Infieles, vamos. Don Nicasio, a ver, a ver, a ver. Bueno, esta era la típica esposa infiel que estaba haciendo el frutifantástico con su amante, ¿no? Así dice Don Nicasio, frutifantástico. Me encanta. He aprendido ese término. Va a poner nuevo lenguaje. Hay que hacer un diccionario. Hay que hacer un nuevo diccionario de Don Nicasio. Así como imprimiendo 3D, haciendo el frutifantástico. Estaba haciendo el frutifantástico. Y escuchan que la puerta de la casa están abriendo. Y era el esposo, obviamente, que llegaba mucho antes de lo previsto. No había tiempo para nada. La mujer dice ya, entra al ropero, entra al ropero. Y yo me quedo aquí desnuda. Entra el esposo a la alcoba. Le dice, ¿qué hace calor? ¿Por qué estás así? No, es que ya no tengo ropa para ponerme. Vos no me compras nada. ¿Cómo que no? Vas a ver. Abre el ropero. Un vestido. Dos vestidos. Mira qué lindo este conjunto. Dos piezas. Buenas tardes, señor. Otro vestido. Otro vestido. Papi la llegó con delay. Es que de dónde lo ha saludado. Eso me ha preguntado. Le responde. ¿De dónde lo ha saludado? Es muy raro. Porque si tu ñata te dice, este, ya no hay química entre los dos. Tienes que tener cuidado. Porque puede ser que ella esté probando otro tubo de ensayo. Una reflexión. Tenemos mensajes que dice, por ejemplo, Don Nicasio, que le está apoyando a usted, Don Nicasio. ¡Bravo, Nicole! ¡Eso! ¡Tocá ya! Apoye, pues, Don Nicasio, eso. Papi dice, Hilarion, siempre el mejor. ¡Bravo, bravo! Otro mensaje de apoyo. Hilarion es el mejor. Pero la misma Nicole está enamorada. Carlos dice, vamos, Hilarion, tú puedes. Bueno, ¿qué les pareció esta jornada de chistes? Muy bien. Un aplauso para ambos. Pueden estar dando un aplauso. Ahora sí puede ir a cantar. Ahora sí puede ir a cantar. Puedes ir a cantar. ¿Sabes qué? Porque a mí me ha plagiado mi tema. ¿Quién? El ponzo. ¿Cuál? ¿Despacito? El despacito. ¿Cómo es? A ver. Es el fideíto. Cortame la música, cortame a ver. Es el fideíto. A ver, ¿cómo es? Ese es el original. ¿Cómo es? A ver. Señor director, ¿lo tenemos? A ver. ¿Sí? ¿Lo lanzamos? A ver. Sí. A ver. Es eso. Si sabes que ya tengo mucha hambre, tengo que comer algo y todo. Vi que tu casera estaba preparándote y cantito que es muy rico. Tú, tú eres mi quehacer y tienes que aumentar. Me estoy acercando para comprarme pan. Solo de pensar no se acelera el gusto. Y el canto ya me está gustando el dulce. ¡Ay, Dios! Muy bueno. Espectacular. Bueno, les quiero contar una cosa. Tenemos cantantes también del otro lado del set. No quiero decir más tal...